Pocas para esta partida que recién comienza, partidazo de la noche, y empezamos entonces con una Morgana bloqueada. Adiós Morgana. Luprin. Luprin está jugando en la línea inferior. Luprin es el soporte para hoy. ¿Luprin es el soporte para hoy? ¿Sí? ¿Nos confirman? ¿Producción? Luprin es el soporte para hoy, la alineación. Oye, mira, ahí hubo un juego con las entrevistas, porque Luprin dijo que Shieldborn era infravalorado, Hate dijo que Luprin era el pro, entonces ahora va a ser el soporte. Luprin dijo que Hate era pro también. Entonces ya no son dos, sino tres cambios importantes. Fear, que no es propiamente top laner en la línea superior. Bueno, tengo entendido que Fear es junglero, ojo, me puedo estar equivocando. Shield, que entonces es el cambio por Luprin, que antes era el carrilero central, va a aprobar el día de hoy como soporte. Siempre nos toca como los super cálculos para saber en qué línea va cada quien, pero... Eso es cierto. Que no exista Morgana nos implica tal vez una posible intención de Eternum de jugar la selección de Rakan. No lo sé, lo vamos a ver más adelante. Se va Miss Fortune también. Se va Zed como una línea superior muy fuerte, la cual Sander también ya jugó y la hizo brillar. Y por otro lado, por los chicos de Zeus, tenemos a Zoe fuera, tenemos a Ornn fuera, también una de las selecciones más importantes, que se mantiene todavía más fuerte gracias al cambio de la capa de fuego solar, y a Felios que le dicen chau chau. Chau, Zed también se va, recordemos que ayer Sander quedó con ese Zed sin muertes. Sí. El único que murió de Zeus ayer fue Queso, ningún otro jugador murió en Zeus, entonces vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver si tenemos más muertes, menos muertes. Eternum empieza con el pick, vamos a ver a quién le van a dar prioridad. Me parece muy interesante ver a Luprin en el carril de soporte, ¿no? Él tiene una personalidad muy... Agresiva. Agresiva, ahí lo vamos a ver protegiendo, entonces. Y Hate no se me hace tan agresivo, honestamente es como muy bueno para saber cuándo entrar, pero igual se logra mantener entre los tiempos de paz y los tiempos de iniciación, por lo cual puede ser una dupla interesante, no sé, me genera mucha incertidumbre. O muy indiferente. O sea, como que Luprin es muy agresivo y Hate es muy tranquilo. Esperemos a ver, esperemos a ver cómo se acoplan el uno al otro. ¿Qué han elegido ellos, Lelo? El power pick por parte de Eternum fue esta selección de Rumble. Rumble se ha jugado como soporte en algunas ligas, hace algunos parches, no sé si en 10.4 se ha llevado la verdad, creo que se llevó más o menos 10.2. 2.3, sí, más o menos. Puede ser una posibilidad, Zeus responde con la selección del Jarvan y también de la Senna. Senna tiene mucha fuerza en el sentido en que antes se jugaba únicamente con el Tamkench, pero igual sigue siendo una selección muy fuerte para soporte. Si la tienes de primero, puedes tener la intención de llevar un tirador convencional, funciona muy bien con la mayoría de tiradores, o por el contrario la llevas con el Tamkench. El Tamkench lo que le permite es tener mucha más versatilidad al momento de pokear, es decir, te acercas, pokeas, él te salva. Sí, vuelves. Pero otro tipo de línea, de pronto un poco más pasiva, también le da la posibilidad a la Senna de ejercer mucho control. Sí, tenemos a Taliyah y a Panteón en el lado eterno. Me gusta mucho... Ah, Taliyah, me asustaste. Me gusta mucho la selección de Panteón por la ulti global, siento que puede tener mucha presencia en estas partidas de equipos Panteón, lo he visto arrasando, así que creo que es un muy buen pick para Ayone en este caso, y mira, el Tamkench que mencionabas. Sí, va a ser el Tamkench a la final. Es una buena opción, por lo que te decía. Tienes la versatilidad entonces de poder tomarla de una situación problemática mientras ella va teniendo sus acumulaciones de niebla. Aquí donde de pronto tendríamos tal vez problemas por parte de Zeus es en el pensar si nuevamente ir a esa línea, la parte inferior del Panteón Taliyah, que ya es muy viejo honestamente, o si en realidad lo que tienen que bloquear es tanto selección para soporte como para tirador, supongo que las posibilidades están ahí abiertas a ver quién la puede tomar. El Renekton es precisamente sinónimo de esto que te menciono, de no saber hacia dónde van esos picks por parte de los chicos de Eternum. Se va la Camille por parte de Eternum para no dejarle esta split pusher a Sander, con el cual es bastante bueno. Se sabe que lo hace muy bien. Efectivamente se va la Ketlin también como la posibilidad de que esté disponible para la línea inferior, siendo una selección que le genera mucha presión en contra de la escena y esto no le permite adelantarse para pokear lo suficiente. Y por último Eternum optaría tal vez por una selección para la línea central o seguirá bloqueando la línea superior. ¿Sabes a mí qué me gustaría ver? A una Ashe. Ashe en el último parche 10.4 ha estado creciendo un poco y es un personaje que le va muy bien contra Senna, porque tiene un rango que le permite que no sea tan castigada por Senna y puede irse echando para atrás, ralentizando. Me gustaría ver una Ashe, vamos a ver. ¿Se vale Blanc? Sí, estaba disponible, es una selección que está pegando muy fuerte actualmente. A mí no me gusta mucho, ¿sabes? Es como la misma relación de amor-odio que tengo con Ezreal. Lo veo, sé que hace, sé que es muy bueno, pero no me gusta igual. Supongo que al final se convierte en un gusto un poco más personal. El morde que sigue siendo la selección flex. Es una pesadilla, literalmente. Sí, sigue siendo una selección flex, no les dice mucho a Ternum todavía. Aquí es cuando ya ellos van a dejarnos ver si realmente el Pantheon Talía va para la línea inferior o ya tenemos selección para la jungla, la línea superior y el carril central. Sí, Mordekaiser que lo vimos en la partida anterior hizo mucho daño, no pudieron ganar la partida, pero es un campeón que molesta bastante. Y la Fiora que, mira, la vez pasada que estuvimos juntos también tuvimos Morde Fiora, ¿no? Sí, vamos a ver cómo va esta vez en contra del Morde. Entonces, aquí puede elegir un tirador convencional y va con el Rumble o cualquiera de los otros compañeros se pueda colgar al rol de soporte siendo Luprin. O por el contrario, tomas entonces una selección para el carril central. O para la jungla, si es que la Talía va al carril central. Ahí está. Sejuani. Sejuani jungla. Ayer no le fue muy bien a Ione con Sejuani. No, no, no. Estuvo muy dormidito. Pero sigue siendo un campeón muy safe. De hecho, si ustedes son nuevos aquí en League of Legends, pues Sejuani es un jungla que yo creo que es muy bueno para aprender, tiene una buena ultimate, tiene buen control de masas. Creo que es un personaje muy sólido, muy estable para estas competencias. Eso es verdad. Por ahora parece que será el Narel que se dirija entonces al carril superior. Como te mencionaba, es inteligente por parte de los chicos de Zeus dejar el Morde disponible porque se sabe que Hobbler tiene un pool de campeones muy grande y entonces no le das información suficiente a los chicos de Eternum para saber a dónde ir y eso. Se sabe sí que la Fjorda va a machear obviamente al Morde Kaiser y todavía falta definir entonces cuál va a ser bien la línea inferior de los chicos de Eternum. Si el Pantheon Talía o la Talía con el Rumble. Mira, Talía Rumble, eso está interesante. Sí, en realidad. Ah, Talía Panteón. Es que el Pantheon Talía es el que se conoce para la línea inferior. ¿Quién será? Por eso lo pensaba, porque igual el Rumble se ha jugado, pero el Pantheon Talía tuvo mucha fuerza en Corea hace una buena cantidad de tiempo. Tenemos entonces ambos carriles, ambos equipos, perdón, con sus diferentes composiciones y aunque es un poco arriesgado por parte de Eternum, ya nos han demostrado que cuando optan, digamos, un poco más así este tipo de riesgos como lo fue también anteriormente el Doctor Mundo, el único Doctor Mundo que se ha jugado en la Golden. Y les fue bien, les resultó. A mí me gusta mucho que los equipos prueben estas composiciones un poco raras, seguramente para quienes ven competitivos las entienden, pero quienes son nuevos en la Golden, quienes son nuevos en League of Legends, ven estas elecciones como, oh, raras, Panteón, Talía, en el carril inferior. Entonces me parece muy chévere eso porque yo salgo con ganas de ir a jugar en la grieta con estos personajes. ¿No te parece? Ay, no, tú eres el tipo de persona que yo odio. No, Leno, pero me vas a amar cuando acarre. Mira, cuando la Soraka se estaba jugando en top, cada partida que me tocaba una maldita Soraka en mi Peaky Bans, yo dogeaba y dogeaba y te lo digo porque yo no me quiero topar con esa gente que coge una composición de fuera y dice, oh, sí, mira, mira, mira como brillo en Ranked y queda 0-10. No, no. A mí me ha ido muy bien con las elecciones aquí de la Golden, lo confieso. En las normales hemos aplastado rivales, pero vamos a ver cuáles son los jugadores a seguir de la zona gamer al costo Catronics. Vamos a ver quiénes serán. Yo quiero seguirlos a todos, la verdad, porque es que Terrum con todos estos cambios nos tiene delirando. Pero aquí están, Leno. ¿Quiénes son los jugadores a seguir? El tirador de los chicos de Eternum, Hate, con un KDA de 3.4, sus campeones más utilizados, la Miss Fortune, el Ezreal y la Zaya, contra Hop, 10 de KDA, ha sido MVP casi en todas las fechas que ha jugado Zeus, utilizando Vladimir, Casio y Oriana, pero esto es apenas el principio de toda la cantidad de campeones que maneja este jugador, traídos a ustedes gracias al costo Icatronics para que no se olviden visitar la zona gamer. Sí, Leno, me atrevo a decir que Hopler ya consiguió el mejor caída de la Golden, pues sobre Unicorn que ha jugado como suplente, pero estoy seguro que Hopler está con el mejor caída con la derrota de Exilium en la partida anterior. Sí. Me gusta mucho que esté Hopler y Hate como jugadores a seguir. Hate dijo que Hopler estaba sobrevalorado, entonces vamos a ver si Hate va a poder demostrar que puede ganarle a Zeus y a este Hopler, que hasta el momento es imparable. ¿Sabes cuánto tiene participación? 80%. Sí, es que es una de las piedras angulares de un Zeus, que hay que admitirlo, con el paso del tiempo ha mostrado una evolución grande, en el sentido de no depender tanto de Hopler. Es real. Siempre se habló mucho de que Zeus era una, bueno, anteriormente Matt Lyons, era team solo Hopler, pues ya no. Ya cada quien, la línea inferior, por ejemplo, cada vez está teniendo mucho más fuerza, está haciendo un mejor trabajo y esa evolución es algo que nos sirve a todos. De hecho decían que dependía de Hulaxe y Hopler, esta temporada no tiene a Hulaxe, no tiene a Zupa, está casi que solito y los demás están subiendo con él el nivel, siento yo. Yo creo, Leno, que es momento de ir con los casters para que empiece esta partida tan emocionante. ¡Hola, Steve! Yo quiero preguntarle algo a Steve. ¡Pero por Dios, es la tía Soca! ¡La tía Soca! Yo nunca voy a saludar a Steve. ¿Cómo estás, baby? Steve, Steve, ¿tú eres un rey, amo, señor, dios de la composición de Pantheon Talía? Claro, claro, que la utilicé, la utilicé cuando estaba el Pantheon Pies de Gamín. Estaba muy fuerte, muy fuerte. La usamos juntos, recuerda. La usamos, estompeamos, muy buena, sirve mucho. Llegamos a diamante así con Steve. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablaremos de eso. Gracias, Soquita, gracias, Lenor. Muy guapos, como siempre, Charlie. Y es momento, ahora sí, de ver una composición atrevida, porque vemos que Eternum es atrevido. Y recuerde usted el hashtag para los atrevidos, con Doritos, porque los Doritos son picantes para cualquier partida de League of Legends. Y también para este enfrentamiento es muy importante, ¿no? Eternum en contra de Zeus. Ahí vemos la alineación precisamente. Y también repasar, bueno, el tiempo promedio, ¿no? De Zeus, que sigue siendo el mismo, 30 minutos, en comparación de 32 para la escuadra de Eternum, que por ahora, bueno, se mantiene con algunas estadísticas un poco bajas por sus resultados también. Y Zeus, que en este caso, 20 dragones, 52 torretas, números aplastantes, ¿no? Vamos a ver si puede revertir esto a Eternum. Interesante el cambio también de Fear. Recordemos que con Fear jugó también contra Onoda y fue la única victoria, bueno, la segunda victoria que tuvo Eternum. Me gusta que aclares eso, Charlie, porque puede que mucha gente esté como Will Smith viendo a Fear. ¿Y ese quién es? Pues no, es el que estuvo presente en la partida contra Onoda. En la partida contra Onoda, que le ganó precisamente Onoda en el día 2. Ahora van a jugar todas sus cartas los muchachos, en este caso de Eternum, para poder ganar en este día de revancha hacia Zeus. Sí. Y también me parece muy interesante Luprin Soporte. Vámonos al corquicóptero a ver qué hace Luprin. Luprin de Soporte, Charlie. Las sorpresas aquí no paran. Yo me siento a gusto, me siento feliz, me siento contento y vamos a ver qué sucede con esta partida. Lo más importante, hay que, hay que, ¿sabes a quién quiero saludar? A Villensen, a Villensen. ¿Por qué a Villensen? No sé, pero le quiero mandar un saludo. Bueno, tenemos una composición interesante y te la presento porque tenemos a Fear en la parte superior del mapa, con Fiora en la jungla. Estará Aion con Sejuani. Killworm en la calle central con Romboli. Mira cómo está abajo de vida. Kate como tirador con esta talella. El Luprin, Luprin, como escuchó de Soporte. Luprin, Soporte. Mi Luprin, Soporte. Ahí está Luprin jugando Pantheon. El Pantheon. Creo que todo viene prácticamente calculatres para Eternum con este cambio. Yo creo que a lo mejor puede sorprender, no sé, día dos. Los días dos son de eso, de sorpresa. Recordemos que la partida anterior también ganó Loto, por lo tanto quedó en un empate. Por favor, no hablan en inglés porque eso no es LVP USA. Ya, ya, nomás. ¡Cambana, everybody! Nomás, nomás. ¡Gracias! En este momento estoy grabando con Charly. ¡Hola, everybody! Por ahora... ¡1 minuto, 30 minuto! Charly, hombre, hombre. Que tú... No más inglés, Charly, que estamos en español. Solo dije tres palabras y ya. Pero Charly, es que no se pueden decir tres palabras. Ahí el contrato lo dice. Ah, qué pena. Ya sí, ya me voy. Minuto dos casi en esta partida. Cero a cero. Pronóstico una partida tranquila, muy relajada, en donde marcará la diferencia precisamente este dúo de Chomi y su Tamkench. Vamos a ver si por fin va a funcionar esta dupla de Sina-Tamkench que nos debe por el momento en Golden. Y un hop con este Mordekaiser que probablemente nos dé mucho de qué hablar. Por cierto, Rumble me gusta mucho en Carly Central. Siento que es muy fuerte. Es un fastidio completo también en Abitline cuando juegas en contra de él. Y quiero ver este duelo de maestro en contra de alumno, ¿no? Que ya ahora, para mí, ya es un duelo de iguales. Mucho se habla de Shilburn. ¿Usted qué opina en el chat? Shilburn ya está a la par de Hobler. ¡Mira la sorpresa! ¡Qué sorpresa! Llega Queso a la parte superior, pero Fiora con un par de muy buena hecha para atrás. Y tenemos a Ion esperando, pero hay un sentinela de color rojo. Seguramente Zeus ya lo intuye, lo huele. Y Ion se quedará ahí esperando un momento que jamás va a llegar. Exactamente, ya saben dónde está precisamente a Yone y todo lo que te decía. En mi perspectiva, creo que Shilburn tiene que demostrar precisamente eso, que está a la par de Hobler. Mucho se habla de que muchos creen que incluso Shilburn está a ese nivel, pero yo creo que lo que vimos ayer fue una historia muy distinta. Eso sí, estuvo muy cerca de llegar a esas instancias, estuvo muy cerca de hacerle algunas jugadas, pero creo que pecó un poco de Grin, en mi opinión. Pero bueno, a Ion una vez más. No, se dan cuenta, saben que están ahí. Oh, here we go again. A verdad que no se pueden decir palabras en inglés, aquí vamos de nuevo. Bueno, Charlie, tenemos captura del escurrizo rojo del lado de la parte superior del mapa, que eso hace este escurrizo para quitarle presión a NAR, ya que Xander en este momento está dominando la parte superior de la línea. Ion hace lo mismo con la parte inferior del mapa, ganando el escurrizo para quitarle presión a la botlane, que definitivamente pantrón Talilla son una botlane bastante peligrosa. Cazar a cualquier integrante con un aturdimiento y combinar con todo el combo de Talilla puede ocasionar bastantes problemas. La respuesta de Queso es robar tanto Lobos como Grompo, y bueno, bueno que Ion puede quedar rezagado luego de este robo. Por ahora vemos los movimientos incluso en la jungla, precisamente Grompo para Queso, por el sector también de Ion haciendo sus rocosos, cuidado acá, Uy, Sheeran con mucho daño, activa a su conquistador, pero llega Ion, eso va a guardar. No solo llega Ion, sino que también llega Luprin, llega Kay, llegan todo el mundo, le forzan destello a Kowler, y ahí quedó la rotación, bueno, intentos válidos, pero la ejecución fue buena, pero la idea no tanto, ¿cómo era? No, la idea es buena, pero la ejecución no tanto, eso era al revés. Exactamente, falta ver cómo puede reivindicarse esta parte inferior del mapa, tanto Hate como Luprin con esa rotación, bueno, creo que mantiene el dominio por lo menos para la Talilla, y creo que Chomi puede, por qué no, dar un poco más de qué hablar, no en este punto de la partida, eso sí, pero más adelante creo que sí será protagonista. Y poco a poco, bueno, Kowler haciendo de las suyas, tranquilamente farmeando, le lleva una ventaja a Sheeran, sí, eso sí, 41-35, 36 ya, se hizo justamente diferencia para Sander en el carril superior, y en la jungla, bueno, que eso, dominando, 36-24. Ya vemos que está Ion y no sé, es muy curioso que un jugador como Ion y haya llegado incluso a una final, ¿no? Como lo fue el año pasado, en clausura, hay que ver cómo puede también demostrar y reivindicar que puede ser capaz de llegar a otra final, por lo menos en este 2020. Charlie, estoy tosiendo mucho y me duele el pecho, tengo miedo. Oh, no. De verdad, atención gente, tengo miedo, ya, es el fin de Tío Steve. Pero bueno, lo que también es el fin, es el fin del dragón de las montañas. Primer dragón de la partida, minuto 6, dragón para Seussi. Primer dragón para ellos, minuto 6, Shilvern. Una vez más, farmeando Hop, que llega también a ser lo suyo. Y por ahora, hay que centrarse también en la visión, ¿no? Por ponerse en la parte del río, parte inferior. Solo existe este currillezo por parte de Eternum, cuidado la botlane, Luprin. Ay, Whiplash. Muy buena para atrás, Whiplash, pero aguanta bastante. Luprin recibe muchísimo castigo y parece que va a terminar muerto, pobrecito. ¡Él! Mira, 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 mira. ¿Qué está pasando en la parte inferior del mapa? Se salva por el hecho de que no tiene el nivel 6 hasta el momento, Chomi. Level 4 hasta el momento para Luprin. También otra circunstancia por la cual, pues, pueden hacer este trade. Y aparte, pues, en donde sobrevive, ¿no? Chomi junto con Whiplash, aprovechando esos errores, sacando y forzando esa posición de Luprin. Hasta el último momento. Una vez que gastas el escudo, va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda hacer algo. Eso sí, casi se lo llevan. Pero ojo porque ese tipo de errores pueden significar ventajas innecesarias para darle a Zeus. Y Eternum, que busca la victoria sí o sí. En caso ya de no encontrarla, estaría ya equiparándose equipos como God Like Oats, por ejemplo. ¡Uy! Charly, tengo miedo. Ese micrófono lo compartimos. ¡Oh, no, Charly! Ya este es el fin. Ya es el fin de mi historia. Ya no puedo decir nada más. Bueno, tenemos ya que eso aquí otra vez. Incursionándose en la jungla del rival. Y mira que... ¡A mamá Odi le gusta esto! Va a llevarse la mejora de color azul, que eso la va a disfrutar. Y Aion, tranquilo, sin saber qué pasa. Así pasan las relaciones de pareja, ¿no? Te engañan y tú ni enterado. En un momento tú estás feliz. Estás ahí, haciendo tu mejora roja, color corazón, todo muy bello. Y en el otro lado te están sacando todo. No te das cuenta cuando te roban. Sí, hay gente dentro de la Golden, incluso, que sabe muy bien este tipo de sentimientos. Mira, 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 así es cuando revisas las conversaciones de WhatsApp y te enteras todo. Precisamente que eso lo tiene perfectamente leído a Aion. Sabe que está allí. Limpia la visión. Ya con esto se da cuenta Aion y van directamente por ese heraldo. Primer dragón, por cierto, que ya tiene en su haber Zeus. ¡Oh, no! Y que eso... ¡Oh, no! ...está buscando algo. Así que le estás escribiendo a Hugo a mi morrita. ¡Pero claro que le escribo a Hugo a Aion! Se lleva habilidad definitiva por parte de The Hub. Se lo lleva, se lo lleva al mundo. Al mundo que no nos gusta mencionar. Aion va a terminar muerto. Métale la marrana al horno, le dice Aion al equipo. Ahí está, la consigue fácilmente. Y mira, mira a Aion. Por fin consigue el heraldo queso. Se queda sin heraldo. Y es Rumble. ¿Quién lo tiene? ¡Shield Worm! Uno a uno en asesinatos. Y por ahora, ¿quién se lleva precisamente ese heraldo? Se lo lleva a Aeternum. Le sale rentable en cierta medida. Se lleva también una placa Aeternum. Muy bien planteado hasta el momento. Partida bastante pasiva. Muy sorpresivamente por parte de Zeus, en mi opinión. A pesar de eso, bueno, Queso jugaba demasiado con sus posibilidades. Lo asediaban. No contaba con el equilibrador de Shilbrun. Y con esto, finiquita rápidamente la vida de Queso. Intercambia también con ese asesinato de Sayone. Poco más que decir. Pero bueno, por ahora, gracias a las presiones que tenían. Uy, puede sacar más ventaja de esto también. Sí, la calle central. No me quite la cámara. Que no se me pierda la cámara. Que se me pierdan las llaves de la casa. Pero jamás la cámara. Así es, ¿no? Claro, tarde. Que se pierda todo menos la cámara. Menos la cámara. Todo menos eso. Por ahora, minuto nueve. Saca también ventaja en cuanto a placas. Tres para Eterno hasta el momento. Y que por ahora puede ratificarse. Una ventaja. Tal vez incluso en presión, ¿no? Vamos a ver la repetición trae ustedes por Doritos para los atrevidos. Y por cierto, bueno, Queso acá, como veamos, buscando lo que no se le ha perdido. Muy bueno, muy bueno. Trataban de salvarlo junto con la definitiva de Shomi, pero no era suficiente. Se lo llevaba también Shilbrun. Buscaban a Yone. Ya tenían con la definitiva activa a Yone. No podía hacer nada. Y Palazzo y a dormir, ¿no? Ni siquiera eso. La pasiva de la W. Y realmente ya el Palazzo fue de sobra para excavar la tumba y dejarlo allí. Y bueno, por ahora todo muy igualado. Hay una leve ventaja para Zeus. Que se ratifica también por el tema del farmeo. Sobre todo arriba en la top lane. 81 en contra de 98. El Nard de Sander siendo muy molesto. Fier que está tratando de jugar como puede con esta selección. Eso sí, ha tenido buenas participaciones. Recordemos también su participación con Doctor Mundo. En donde le ganaba precisamente en el día 2 a Noda. ¡Ay, Shilbrun! ¡Oh, pobrecito! Shilbrun está en el mundo que nadie quiere estar. Y empieza a quemar a Kov. ¿Cómo se mueve? Se mueve arriba para abajo. Habilidad de fildeo por parte del señor Tamquich. ¿Quién llega? Pero Shilbrun utilizando el destello. Se quiere escapar. Vamos a ver si lo consigue. Pero sin embargo está en una situación apretada. Lo tienen apretado destello por parte de Choomi para llevársela aquí. Acertadísimo con un rango y un control de masa suficiente. ¿Pero qué tenemos acá? El dragón de las nubes está recibiendo castigo. Que eso empieza a impactar un poco de daño. Kov limpia al sentinela y tenemos a Whiplash en la parte. Flanqueando, evitando cualquier tipo. Aion que gana el control. Sin embargo, Keno que dan las garras. No se lo puede robar. Lo quiere intentar equipo rojo. Mata al dragón. Es que eso, ¿quién se lo lleva? Doble dragón para el equipo de Zeus 5. Solo faltan dos para conseguir el alma. Ahí está Zeus imponiendo su juego. Ahora castigan a Chilburn. Y efectivamente se pone la cosa bastante interesante para ellos. Para la escuadra capitalina, Zeus, Bogotá busca Fear. Fear muy bajo de vida. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Un básico! ¡Oh! ¡El parry! Muy bien. Esos parries que ni siquiera se ven en Cuphead. Te vi. Jugando Cuphead, claro. Como no jugando Cuphead. Es divertido, es interesante. Muy bueno, muy bueno, Charlie. El parry que salva la vida. ¿Sabes qué extraño? La antigua Fiora, Charlie. La habilidad definitiva de la antigua Fiora era increíble. Sí, se movía muy raro, ¿no? También. Sí. Era bastante extraño. ¡Ay! Hub con la cabecita. Revisando el arbusto al permafrost, que no es suficiente, pero le gastan el destello. Bueno. Hub, cuidado con esos errores. Que él ya es un jugador veterano. Muy entre comillas. No por su edad. Pero sí por su experiencia. ¿Veterano o no? No, no, no. ¿Veterano o tú? ¿Veterano o mi productor? Ese sí. Charlie, minuto 12 con 57. La ventaja de oro es nula, mira. 19.400 a 19.400. ¿Qué equipo tan más parejo? Ay, Luprin, ¿pero qué hace? Llega queso a la habilidad definitiva. Como responde Hobbler, si quiere escapar queso que tiene problemas. Utiliza el cronómetro a ver si lo consigue. Luprin está recibiendo demasiado castigo. Parece que va a tener mano muerto. Le rompe la cabeza con un palo. ¿Cómo lo pueden dejar? Lo dejan como Tyrell, Juan, cuando toma energizante. ¿Y quién llegó? Soy yo a la parte inferior del mapa. Llegó Whiplash. Llegó Chami. A esa conexión increíble CC. Reacciona justo a tiempo. Pero sin embargo lo manda para la parte de atrás. Qued muy atento. Sander se transforma. Nar. El Mega Nar llega a la parte central. Y no pasa absolutamente nada. Muy complicado y perfecta la reacción de Zeus. Queso ganando tiempo a más no poder. Desposicionaba prácticamente todo el equipo de Aeternum. Y con ello la teleportación era muy fortuita para poder ratificar esa presión en la parte central. Sobre todo hay que tener en cuenta, bueno, Luprin siendo muy agresivo. No me está gustando mucho la ejecución de este Pantheon. También una falta de coordinación. Recordemos que efectivamente Luprin no es main soporte. Pero bueno, para esta ocasión va a jugar precisamente junto con Haidt. Y siento que esa agresividad muy característica de él en el carril central se está traduciendo en la botlane. Pero a veces no es la mejor de las herramientas o la mejor de las formas para poder ejecutar las flas en equipo. Bueno, esperemos a ver qué sucede porque esta Golden es de muchos cambios. Sides en la jungla ayer, por ejemplo. Exacto. ¿Será que lo veremos? Contra o no, da también. ¿Ayeras juega pelirrojo? Pelirrojo. ¿Ayeras juega? Ah, no sé, no sé. Charlie, ¿tienes lag? ¿Cuánto ping tienes? No, tenía otro contexto en mi cabeza, como siempre. Ah, Charlie, es que tus contextos son demasiado contemporáneos para mí. Yo no lo entiendo. Un imbécil como yo no entiende esas cosas. Bueno, Queso otra vez, segundo intento con el heraldo de la grieta. ¿Y Aion? Aion, bueno, quitando el centinela, heraldo de la grieta para la parte de color rojo del mapa. En este caso, CEU5, Bogotá. Exactamente, y bueno, Aion buscando precisamente a la jungla enemigo, se va a encontrar con Whiplash, aparece en la parte inferior. ¿Lo están taggeando? ¿Quiere el grompo? No, se lo come Whiplash. Se lo come Whiplash. A Whiplash le gusta el sapo. Mmm, le gusta lamer el sapo. ¿A quién no le gusta lamer el sapo? A todos, a todos. Bueno, ¿has visto el capítulo de los Simpsons donde Homero lame sapos? Sí. O ranas. ¿Esos son ranas o sapos? Una rana, creo que no. Es una rana, es una rana psicodélica, alguna vaina así. Uf, ¿te imaginas? ¡Ay, Charly, mira quién llegó! ¡Toc, toc! Llega Gerardito en la parte superior. O el bicho, como le dijiste en una sola narración que hicimos. El bicho, el bicho. El bicho, precisamente, se lleva la torreta y bueno, sigue sumando en este aspecto. Zeus, 23 en comparación de 25, 2K de ventaja para la escuadra capitalina. Zeus, Bogotá, imponiendo su juego. Mira, mira. A cosas de rotaciones, realmente. Bueno, Charly, quiero que me digas una cosa. O sea, estabas muy emocionado con tu estereo picnic. Háblame de eso. Eh, sí. Que eso te emociona. Pues sí, sí. Estaré allí disfrutando de los tres mejores días del año. A ti te encanta, ¿no? Que ojalá sea aplazado por coronavirus. Vas a ver que sí. Gracias, Steve, por tus increíbles deseos. Me fascinan. No, no te creas, Charly. Lo único que deseo es que las personas que están viendo esta transmisión, su mamita les dure para siempre. Es lo único que deseo, de verdad. ¡Y qué madre mía! ¡Que se los roba! ¡Es Queso! ¡Que eso se roba el dragón! Muy buen cataclismo por parte de Jarvan. Lupri se tiene que poner a bailar porque no sabe qué hacer nada. Chirgo no utiliza el destello tras la pared. Xander es quien toma el asesinato. Increíble. Increíble. Y ahí tenemos la animación del agua. El robo que nadie se esperaba por parte de Zeus. Bueno, ¿qué hace de las suyas? Y Eternum que no sienta cabeza. No sé qué está pasando con esta escuadra. ¿Usted qué opina ahí en el chat qué está pasando con Eternum? Van a perforar el carril central. No tienen oportunidades. Y bueno, Zeus haciendo trámite una vez más. Y veo poco a poco ese 6-1. ¿Ves poco a poco ese 6-1? O sea, ese 2-6 para Eternum. Exactamente. Recordemos que tiene un juego extra, ¿no? Por lo que la semana pasada, en el día 2, no se puede completar enteramente el día 2. Así que ya hubo publicación de la fecha en donde se va a jugar el resto de ese día 2. Que va a ser el 20 de marzo. Viernes 20 de marzo. Para que estén muy atentos. A partir de las 7 de la noche. Ahí se jugarán los partidos de reposición que tuvimos para la semana 3, día 2. Bueno, semana 3, día 2. Pero ahorita, Charlie, estamos en día 2, semana 4. ¿Y sabes qué va a pasar esta cuarta semana, el sábado? Ese robo puede estar en el Doritos Golden Top. ¿Por qué no todos los sábados? En YouTube y Facebook. Para que estén muy atentos. Y que, por cierto... El Doritos Golden Top de la semana. El Doritos Golden Top estará todos los sábados. Está todos los sábados sin falta. ¿Lo extrañas? No, la verdad es que no. Pues no lo extraño. ¿Sabes por qué, Charlie? ¿Por qué? Porque el hecho de que le dé la voz o no, no quiere decir que se publique. Yo lo disfruto de igual forma, lo voy a ver. Yo no extraño lo que no me hace falta. Porque el Doritos Golden Top nunca me dejó. Porque siempre lo revisan los sábados, ¿verdad? Todos los sábados estoy ahí esperando el Doritos Golden Top para verlo. Es mi alarma. Es mi despertador. Bueno, esa partida está muy conservadora, Charlie. Yo, la verdad, veo esta partida conservadora. Igual ya desde el principio mucha gente estaba escéptica con la composición. Decían, pero Cernum está siendo atrevido y está jugando personajes y campeones y composiciones que no les van a servir para ganar porque piensan que van a perder contra los rivales más fuertes de la gol. Yo creo que más que eso, es sobre todo los cambios tan repentinos que hacen. Más que repentinos, pues, no sé, lupren, soporte. Es que ese es el Plotist. ¿Ah, sí? Eso es el mero Plotist. Mira, mira, pobrecito, Silborn. Silborn. Palazo y para la casa, para otra partida, creo yo. Porque ya en este punto... Para otra partida, para otro equipo, tal vez, otra vez. Ya mañana veremos a Silborn en Exilium. Otra semana Silborn en Exilium. Por eso esto, Silborn... No. Está increíble. Salta aquí, salta acá. Teleportación de color rojo. Muro del atajador a la parte inferior. Tenemos a Fiera peleando. Sanders se quiere transformar. Vamos a ver si lo consigue, pero es Wubi Plus quien está presente. Habría definitiva por parte de Jom y Cobre. Está peleando contra Lupre. Utiliza también su ultimate para llevarse al asesinato, pero no logra conectar la Q en un Nintendo desesperado por matar al espartano. ¡Va a morir! Destello demasiado tarde por parte de Lupre. No le daba tiempo para salir precisamente de esa definitiva y por ahora lo gasta. Viaje a Vizal por parte de Whiplash. Quieren cazar a alguien. Uy, tienen muy bien... ¿Qué pasó en la botlane? ¿Qué pasó también en la toplane? En donde también Chom tiene mucho daño, recibe mucho daño, tiene teleportación también. Precisamente de Sander. ¡Ay, Sander! ¡Pobrecito Sander! ¡Te me cuidas! ¡Ey, carajo, papá! ¡Cataron a Sander! ¡Hijos de! ¡De Charly! ¡Hijos del chat! ¡Hijos del chat! ¡Hijos del chat! Sí, ¡ay, qué cosas! ¿No te ha pasado que echas un TP y ya el equipo dice no? ¡Exacto! Claro, me pasa todo el tiempo. Yo no sé usar ese hechizo. Soy malísimo jugando, Charly. ¿No juegas Midlane con TP? ¿Y Lissandra? La juego con TP. A veces la juego con Ignite. Depende, depende. Depende de cómo me sienta. Si amanezco con hambre, la juego con Ignite. Si desayuno, la juego con DP. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito Sander! Bueno, Fear es de temer. Primera torreta por fin para Eternum. Minuto 21 hasta el momento. Ventaja en oro, pues, de 3K para Zeus. Pero por ahora, el juego que realmente sí se puede ver es el de Queso y Whiplash. Muy constante. Sayone buscando lo que no se le ha perdido. Y también llega Lupre en esa lanza que trata de buscar... ¡Ay, güey, acá! ...Rataclismo. Charly, pim, pam, pum, barabum, pam, pain. Lo tenemos acá en la pelea de equipo. Tiene que utilizar el cronómetro para sobrevivir. Pero sin embargo, el combate de bandera, Muglo, no lo manda para atrás. Gobler utiliza la habilidad definitiva. Quiere matar a la marrana. Whiplash. Destello. Muy buena. Dios, se tiene que quedar quieto. Esperando el momento perfecto para poder hacer algo. Pero sin embargo, tiene problemas porque, hombre, recibe muchísimo castigo. Destello tras la pared para escapar. Que va a intentar el muchacho. Lo hace de maravilla. Sin embargo, aquí toma el asesinato. Va a conseguir algo más. Oco con Thunder. Se va a transformar el muchacho. Tiene que utilizar el destello. Pero sin embargo, muy buena habilidad definitiva. ¡El palazo de la cara! ¡Increíble! ¡Le rompe la cara con una piedra! ¿Cómo lo hace Charly? Increíble ese Eucinco. Tres a uno hasta el momento. Solo muere. Queso se sacrifica. Es prácticamente esa persona que... Solo muere quien siempre muere. Sí. Queso y por... ¡Ay, Dios! Que va a ser eterno. Quiere responder. Shieldborn no le teme a nada. Se lo lleva Wiflash. Ahí está el Maestro Fuego. La Maestra Tierra. Está tirando piedras y está quemando a todo el mundo. Pero OK. Tiene problemas. Ahí está Chummy. Toma la kill. Y Gobler. Esa teleportación que eterno... ¡Alerta! ¡Alerta! Increíble. Insólito prueba. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Shieldborn! ¡Cómo lo hace! Destello ahí. La jugarreta magnífica. Y ya, amigo. Ponte a bailar. Uy. ¿Quién toma la kill? Se lo lleva a Chummy. No entendí esa doble teleportación. En serio, fue muy osado. No lo entendí. Pero bueno, por ahora Zeus aprovechando errores a Iloprien una vez más. El estudo no va a ser suficiente. ¿Se lo va a llevar Chummy tranquilamente? Debería. Sí. Se lo lleva. Sin ningún tipo de problema. Zeus plantando cara. Dominando esta partida. Disimuladamente. Estás haciendo un Stomp. ¿Disimuladamente? ¿Por qué dices disimuladamente, Charlie? Mira la visión. Mira la presión. Fear solo fue lo único que se lleva a una torreta. Pero entonces no es disimuladamente. Es muy... Muy evidentemente. Ok. Como tú quieras llamarlo, entonces. No, Charlie. Di. ¡Como tú quieras! ¡Evidente! Disimuladamente, disimuladamente, dime. ¿Es o no un Stomp para ti? En la botlane se lleva otra torreta. Mira Fear, tumba una torreta de grado número uno. Y ellos están haciendo el varón. No, pero es increíble. El varón, bueno, al menos aporta en las estadísticas de Eternum, supongo. Pero varón, Nacho. No, pero no creas que puede ganar. Y el segundo ya. Puede ganar una segunda torreta. Sí, sí, sí. No, ya no le da tiempo para la tercera. Pero puede rotar para la midlane. Que mira, está a nada. Está a un suspiro. A un beso tuyo. Un beso mío. Y se rompe, te imagino. Charlie, no me hagas eso. Que me fue un culo. ¡Como loco! Los de Zeus 5 que empieza con la verdadera batalla. El coronavirus me afecta, pero no me importa porque va a seguir narrando. Aquí ya está Whiplash. Toma el primer asesinato. Le pone la lengua encima. ¿Y qué tenemos ahí? Un ralentizado por el Bomberang Sander. Una más para la lista de la racha de asesinatos. Y la ulti que utiliza Lu precisamente para escapar de ese sector. Pero míreme nada más. Hub en la parte superior perforando tranquilamente la base de Ternum. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es Bomberang! Yo también la intenté, pero tampoco me salió de chill. Ya tenemos algo en común. ¿Te imaginas tener una? Esa es difícil de hacer. Sí, sí, sí. A veces caen, a veces no, pero siempre lo revisan. Es un fastidio. Charlie, qué horrible es tener gripa común con tanta gente con coronavirus. No, es tanta gente eso. Ya, casi todos contaditos. Casi media bota. No, no diga eso. No diga eso, hostil. No diga eso. Por favor. No me haga tener más miedo del que ya ve. Y deje de toser. No me tose en la cara. No me tose en el labio. No te creas, Charlie. Yo solo te oí. No te creas, Charlie. Por ahora, minuto 25. ¡Ay! Mira esa perforación por todos los lados. A Ternum. En la parte superior con el inhibidor, precisamente. Con ese Nashor que poco a poco le está sacando mucha rentabilidad. Zeus. Whiplash incluyendo lo suyo. En la midlane está muy expuesto. Oh no, Whiplash. Oh no, Whiplash. ¿Qué va a pasar con esto, Charlie? Tiene que sobrevivir. Pero qué. La vida gris. Muy buena. Sander se va a transformar en cualquier momento. Tiene destello. A ver quién lo intenta. Seguramente quiere hacerlo. Destello por parte de Chopee para tomar el asesinato. Tenemos a Hauler. Tomarlo a la parte superior. No logra conectar la vida definitiva. Pero sin embargo, el combo de bandera para complementar el daño. Utiliza el sentinela para amplificar muchísimo más. Charlie, mira esa perforación que tengo en el pastel. Hermosa, preciosa, gigantesca. Como las muertes de Shilbrun por ahora. Le perforaron el motor a Shilbrun. Y mucho más. ¡Ay, Hope! Hope, ojo, que Hope da oro. 850 de oro. No tiene a quien le colabore. Está 4 contra 1. 1 contra 4. Pobrecito. Base completamente destruida. Y por cierto, Zeus, que poco a poco va a llegar a plantar cara a tener este punto. No hubo respuesta de Eternum. Zeus, que poco a poco jugó a lo que quiso. Como siempre y una vez más, esperando esta oportunidad, van a jugar con ellos. ¡Charlie, ¿qué tenemos? ¡Charlie, ¿qué tenemos? ¡Tenemos coronavirus positivo para ti o Steve! ¡Digo, victoria para Zeus 5! ¡Zeus! ¡Felicidades a Max Tiger! El falso ahí, ¿te imaginas? El falso positivo. ¡Celébralo! ¡Celébralo, Zeus Bogotá! La escala capitalina que ahora, pues ya con esto, se planta de tú a tú. De hecho, creo que ahora es... ¡Oh, no! Ahora es el líder, por ahora. Absoluto. Recordemos que efectivamente, pues bueno, está el tema de Exilium, en donde tiene un juego de más, pero eso ya lo veremos precisamente hasta el viernes 20 de marzo. Por ahora, chicos, Soka y Lenor, ¿cómo verán esta partida? Gran, diría yo, performance de Zeus, ¿no? Y a Therrum, bueno, no se vio el tema de Luprin con el Pantheon, mucho desorden en general. ¿Y cómo verán a Sheerborn este segundo día? Triste. Sí, pero no tan triste como yo, sintiendo la garganta reseca, tú también tosiste. La culpa de todos la tiene Steve. No, 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 no. Steve volvió, volvió y volvió con tos. No, 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 no. No, no, me parece terrible. Yo salí de una gripa hace una semana y ya me quieres volver a meter a otra. Gracias, chicos, por ese excelente trabajo y nos quedamos aquí con Soquita. Tristes. También. Estoy muy triste, estoy triste. ¿Qué pasó con Eternu? Fue complicado, empezando por el tema de que un Pantheon Talía ya se ocupó por mucho tiempo, más que todo se remontó, si mal no recuerdo, el MSI del año pasado, por ahí estuvo jugándose bastante. Es una composición que es muy buena por el combo que tienen en juego temprano, juego medio, resalta mucho, las rotaciones, la presencia global, pero no se vio ni una cosa, ni la otra, ni la otra. No vimos eso y yo estoy empezando a creer que Eternu simplemente estaba probando sus fichas, a ver cómo le iba a Lupin de soporte, a ver cómo le iba a Chilgorn de mí, a ver cómo le iba a Fier. Creo que están probando fichas para que en esta fase regular en la que pueden perder, entre comillas, pueden perder algunos punticos, pero no van a pasar tan cómodo a playoffs, pues dijeron probemos fichas, veamos que si esta estrategia funciona, creo que la de hoy no funcionó para nada, la de hoy no estuvo bastante. Fue complicado y se repitió la historia del día de ayer, a la final terminaron como 4-15 en cuanto al marcador requiere. 4-15, todos los dragones para Zeus. Minuto 25, una diferencia de más de 10k de oro. Todos los heraldos para Zeus. Muy complicado, labores que tenía que cumplir, digamos, cada jugador de acuerdo al campeón que traía la Fiera con el split push, etc. Fueron totalmente ahogados, todos los carriles, la presión, ese varón que a la final Zeus pudo capitalizar muy bien, consiguiendo sin problema la gran mayoría de objetivos estructurales y el trabajo de queso también que en principio fue muy bueno respecto al tema del robo de campamentos y de conseguir rápidamente su nivel 6, que bueno, luego lo mitigaron en el heraldo. Fue complicado ese tema, pero sí se sintió como cierta diferencia entre ambos equipos. Vamos Leno con la repetición, a ver, Doritos para los atrevidos, ¿cuál fue la jugada que hizo decisiva esta victoria de Zeus, esta victoria de los lobos? Creo que esta fue la batalla eterna, en la que llegó después, en la que llegó después Sander, hizo magia, no lo sé, creo que sí, efectivamente, bueno, ahí están peleando Whiplash muy bajo de vida, Chomi también tiene que retroceder. Me encanta Chomi y Height posicionados en ambos ángulos de la pelea, están muy bien ubicados, pero no, definitivamente eterno, no sé, es que no tenían como ni el daño, ni el aguante. Sí, mira, este es el punto, que eso entra en la mitad de la batalla por equipo, Whiplash y Hop tratan de ir hacia atrás para protegerse un poco, Sander tiene la posibilidad de cargar lentamente la furia, si te das cuenta, básico tras básico, y en el momento exacto en el que ya empieza a tener este meganar, puede lanzarse de frente y ocupar su definitiva contra los chicos contra la torre. Gran ulti de Sander, el chat se llenó de wow, por fin Sander, por fin una buena ulti, estuvo increíble esa ulti y qué cámara tan linda, ¿no, Leno? Me encanta. Es un poco confusa, a mí me marea un poco, como que me toca mirar el mapa, ¿dónde están? Para hacerme la idea mental de qué está pasando. Yo me siento como volando sobre la grieta, para la verdad. Es un dron en la grieta del embocado. Es un dron, me encanta. Es Korgicóptero, pero... Es Korgicóptero mejorado, con doritos. Sí, Korgicóptero atrevido, bien atrevido Korgicóptero. Korgicóptero atrevido ahí, para un lado o para el otro, estuvo muy chévere esta partida, me gusta ese bus que, si no estoy mal, Hobler, Chomi y Whiplash se fueron sin muertes esta semana. Sí. Así de impecables estuvieron, se fueron sin ni una sola muerte, Sander estuvo muy pendiente con sus ultimates, aunque Queso muere, casi en todas las peleas, ayer murió, hoy murió, creo que hace su trabajo. O sea, inicia la pelea. Y está también mostrando una buena mejoría desde el principio de la competencia, que de pronto veamos un Queso un poquito más con problemas, cada vez se va haciendo más fuerte, y eso es algo bueno de cara al enfrentamiento que vamos a tener más adelante en la final, si es que Zeus llega a la final, porque el formato también ha cambiado, y bueno, hay un montón como de trabas. Hay como jueguitos para ver si lo logran, pero vamos a ver cuál fue el jugador más valioso, el MVP de la partida, Chomi, con su Sena caída de 19. O sea, Chomi está totalmente un fallo. Sí, 6 asesinatos, 0 muertes, 13 asistencias, muy buen trabajo, una cantidad de daño brutal, muy buen Poke también, el que ejerció constantemente. Chomi es otro de esos jugadores que me gusta mucho ver su progreso. Y cada vez está mejor, y digamos que esas 0 muertes, siendo un tirador, creo que todos lo hemos vivido jugando League of Legends, a la ADC siempre le hacen focus, a la ADC siempre es el que muere. Es muy difícil sobrevivir como ADC, pero Chomi nos está demostrando que con un buen posicionamiento y un buen juego de pelea de equipo. Y un Tahm Kench. Y un Tahm Kench, ah. Y bueno, sí, es que tiene Weeplash, Weeplash le ha ayudado bastante, pero de verdad que esas 0 muertes no son fáciles de conseguir por más que el rival sea un equipo que no está demostrando un buen desempeño, como lo está haciendo el Tahm. Y los partidos que se vienen, Soka, después de este enfrentamiento, ya define a Zeus como un equipo tabla alta finalmente. Líder, si no estoy mal. Exacto. Creo que acaba de conseguir el liderato. No, no tiene el liderato porque Exilium tiene el punto fantasma. Ah. Exilium tiene 5, 6, va 6-2. Zeus va 6-1. Todavía depende un poco de que pase esa semana, que ese es el punto que le falta a Zeus, pero pues puede ir por allá. Loto logra igualarse para no quedarse tan atrás. Loto también está en una posición bastante cómoda con los chicos. Y el siguiente partido que se viene, Rocherex en contra de Onoda. ¿Cómo lo ves, Soka? La verdad, las cosas están muy a favor de Onoda porque Onoda, pues, como te decía, necesita victorias, necesita ganar, tuvo algunos resbalones. Y Rochere es la oportunidad perfecta de conseguir puntos. Sin embargo, Rochere está teniendo cambios, Rochere está revisando su estrategia a ver cómo le hace frente a uno de los equipos más fuertes de la competencia. Y ahí es donde, uy, siempre digo, oye, analicemos esto y pasan cosas y no lo puedo analizar. Los equipos que en este momento se perfilan para la tabla baja, como lo son Rochere, Hunters y... Godly Goats. Bueno, Godly Goats no tanto, ellos están más por tabla media. Pero al menos estos dos equipos, los enfrentamientos que tienen de aquí en adelante, pueden rascar algo de puntos con el partido que no vimos, que vamos a ver el 20 y esta semana. Y a partir de aquí el camino se pone Culebrero. Sí, cualquier cosa puede pasar y sobre todo de cara a los playoffs, los equipos necesitan una buena posición. Y que les toca contra Zeus, les toca contra equipos fuertes. Pero bueno, vamos a una pequeña, pequeñísima pausa y ustedes estén ahí pendientes porque se viene el enfrentamiento entre Onoda y Rochere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!